Le doy la bienvenida al video de ilustración que hace referencia al control de trazabilidad. En este momento he ingresado como el señor Carlos Hernández, que cumple la labor de director técnico en la ortopédica San Carlos Manizales. Digamos que lo fundamental aquí es recalcar lo relevante que son los perfiles referidos a cada usuario. En este caso el usuario Carlos Hernández cumple la misión de ser director técnico y eso conlleva fundamentalmente a que tenga a cargo las siguientes opciones referidas a la plataforma de administración de ortopédicas. En particular estoy en prótesis arriba de rodilla. En esa prótesis arriba de rodilla, que fue una de las que elegí, finalmente tiene tres grupos de opciones. Clientes, orden de compra y orden de producción. Voy a expandirlo todo para explicar de pronto en grandes rasgos cada una de ellas. En clientes, pues se puede observar la información de todos los clientes que tienen registrada una orden de compra, una orden de producción en la entidad. Aquí pueden observar la información, no la voy a referenciar de manera directa por la protección de los datos a los cuales estamos acogidos. Lo otro es que en orden de compra, tengo la opción orden de compra cuya funcionalidad primordial es la referida a la creación de las órdenes de compra de todos aquellos materiales, que sean insumos, componentes o materia prima que el director técnico requiera para que en la entidad se pueda fabricar el artículo que sea comprometido bajo una orden de producción. Eventualmente, ese requerimiento se hace con base en una guía que ya les voy a mostrar. Simplemente estoy relatando cada opción. Ahora voy a entrar en contexto de orden de control de trazabilidad. Acciones correctivas técnicas, actividades de fabricación, son todas aquellas actividades que se cumplen al interior de la entidad para poder manufacturar algunos de los artículos. Agenda de citas, control de calidad técnico, control de cliente, control de fabricación, director técnico, control de trazabilidad, este es el que nos concentra en el momento. Elementos de protección, fiches de segmento post, fiches de segmento pre, físico y medidas, garantía, maquinaria, médico y órdenes de producción. Como el video está enfatizado específicamente para control de trazabilidad y control de fabricación, voy a recalcar las opciones que tienen mayor relevancia en este aspecto. Vámonos primero para el control de trazabilidad. En control de trazabilidad se observan en esta columna que estoy señalando acá, actividad de fabricación, aparece la palabra iniciar. Eso quiere decir entonces que todas estas personas, todas estas órdenes de producción de prótesis arriba de rodilla, la 1, la 2, la 3, la 4, esta numeración hace referencia al orden que conserva la orden de producción para este artículo, están por iniciar. Y cada una de ellas tendrá que realizarse todo el control de trazabilidad. ¿Con base en qué documento me orienta o se orienta el director técnico para realizar el control de trazabilidad? Pues con base en los pasos que se figuran señalados en las fichas técnicas. Y esos pasos los tengo editados en un documento aparte que le llamé a control de trazabilidad y control de fabricación. Aquí aparecen todos los artículos. Voy a denunciarlos de manera rápida. Toma de medida, prótesis desarticulado de hombro. Prótesis debajo de codo. Voy a quitarle la palabra toma de medidas porque realmente no se suscribe únicamente toma de medidas. Se suscribe específicamente este artículo. Prótesis arriba de codo, prótesis desarticulado de cadera, prótesis debajo de rodilla y así sucesivamente cada uno de ellos. Ahora, el ejemplo que tengo ilustrado acá hace referencia a prótesis arriba de rodilla. Entonces me voy a esa en particular. Prótesis arriba de rodilla. Veala acá. Estoy en prótesis arriba de rodilla. Este cuadro que figura editado en este documento hace referencia a las actividades que se deben realizar de manera procedimental, paso a paso, uno a una, de manera secuencial, para finalmente obtener el artículo solicitado. Fabricar el artículo solicitado. Entonces, digamos, la primera opción es iniciar. Esa opción, digo, esa actividad de iniciar la pudimos observar en la totalidad de los registros que figuran aquí. Miren, todos dicen iniciar. Y si voy a la segunda página seguimos en las mismas. Iniciar. Ah, bueno, ya aquí hay una, ya hay realizada una, un control de trazabilidad que hice como ejercicio para los, al momento en el cual recepción, las personas responsables de recepción generan la orden de producción. En ese mismo instante en el que se genera la orden de producción, el sistema crea el registro iniciar para cada orden de producción, para cada cliente. De tal forma que ese es, digamos, el registro que me da a mí la pauta para poder iniciar el proceso de control de trazabilidad. En particular, aquí tenemos al señor Héctor Valencia, del cual ya le desarrollaron el proceso de control de trazabilidad. Obviamente aquí no lo alcanzo a ver de manera directa, tendría que hacer la búsqueda. Entonces voy a buscar al señor Héctor Valencia, lo tengo aquí por este número. Entonces 17156. Ahí me dice que el señor Héctor Valencia le digo lupa. Y ahí me va a mostrar todos los registros de control de trazabilidad que se le han creado. ¿Sí? Esos registros de control de trazabilidad que se le han creado. Entonces sirve para poder ilustrar que toca desarrollar ese elemento con base en este documento de guía, que es extrajo de las fichas técnicas. Entonces digamos que iniciar ya sabemos que el sistema lo genera de manera automática. Ahora, después digo evaluación al usuario. Esta parte de las columnas de materias primas utilizadas y referencia o marca, pues indica no aplica. ¿Por qué? Porque finalmente para evaluación al usuario no aplica ni material, ni aplicar ninguna referencia de compra, ni fecha, ni responsable. Bueno, responsable sí porque finalmente alguien lo realiza. Pero estas dos columnas cuando figura no aplica indica que no requiere de material. Toma de medida no requiere de material. Toma de molde negativo. Si no figura no aplica, quiere decir entonces que el técnico o el director técnico en este caso debe señalar qué materiales va a utilizar para desarrollar la toma de molde negativo. Y así de manera individual. En este orden se desarrolla el requerimiento o el registro del control de trazabilidad de cada artículo. Ahora, hay que tener en cuenta los aspectos. Uno, que cada vez que usted registre una actividad que requiere de materiales, eventualmente esa actividad lo va a entrelazar con las compras. Para evidenciarle si el artículo se encuentra en existencia y si no es así, el director técnico tendrá que crear una orden de compra. Ahí es donde se relaciona los dos. O sea, si yo voy a ejercitar, digamos uno, voy a ejercitar al señor Héctor. Como ejemplo ilustrativo. No lo voy a grabar obviamente. Voy a decir aquí de añadir nuevo. Estoy en qué opción. Control de trazabilidad. Le digo añadir nuevo. Aquí estoy como el usuario Carlos Hernández. Voy a buscar al cliente 17. Este. Bueno, hay que señalarlo con flecha abajo. Tab. Aquí me señala que si no me señala de manera automática la orden de producción, quiere decir que tiene dos. Voy a amplificar la orden de producción cinco. Hay que tener muy presente ese aspecto. Yo tengo que tener claro cuál es el cliente al cual le voy a hacer el control de trazabilidad. De qué artículo. Y eventualmente si tiene más de una orden de producción en ese artículo, tengo que tener claro a cuál de las órdenes de producciones a la cual le voy a realizar el control de trazabilidad. En este caso, tengo verificado aquí que voy a hacerla para las cinco. Aquí la actividad de fabricación. Voy a hacer una actividad de fabricación que denomina, miremosla acá. Se denomina toma de molde negativo. Entonces voy a escribir aquí la palabra toma. Pues en mayúscula o minúscula le digo buscar y le voy a buscar todas aquellas que tienen la palabra toma incluida en la frase de actividad de fabricación. Entonces aquí dice toma de molde negativo. Le doy clic ahí. Recuerden que le doy clic o le recalco que le debo dar clic a la fila específicamente a la palabra o al número que figure subrayado. En este caso el número no se ha subrayado pero la palabra sí. A ese es el que le doy clic. Categoría del material. Voy a conseguir un insumo. Voy a utilizar vendas de yeso. Entonces de nuevo le digo seleccionar. Y hoy busco acá venda. No voy a buscar yeso. Yeso. Le digo lupa. Aquí encuentro vendas de yeso. Le digo unidad de consumo. Esta se consume por unidad. Voy a consumir 5 para realizar el molde negativo. Y si pudieron observar de pronto se suscita de manera automática. El sistema me señaló fecha y me dice lote existencias, proveedor existencias. Para poder dar inicio al proceso de implementación del control de trazabilidad y el control de fabricación. Lo que hemos hecho es que hemos alimentado el sistema de compras con existencias. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente al momento de iniciar el control de trazabilidad de manera formal. Pues existían algunos artículos en el almacén del cual era muy engorroso empezar a buscar las facturas y todos los soportes. Primordialmente porque ya estaban legajados contablemente. Para evitar ese retraso se añadieron registros de compra por existencias. Que permiten que todos los artículos, materiales o insumos estén disponibles. Porque ya existen en el almacén y los que no, pues entonces se van agregando las compras por parte de la persona responsable de esa labor. Si no me señalara de manera automática es porque tiene más de un registro. En este caso el sistema muestra máximo 2. Del más reciente al más antiguo. En este momento como me lo asignó de manera automática eso quiere decir que es el único registro. Miren, yo busco acá, veo que solo hay un registro. O sea que el sistema me dijo, no, pues si hay un solo registro es el que va a usted señalar. Entonces finalmente si figura más de uno aparecerá la palabra por favor seleccione porque hay más de uno. Entonces ya usted señalará. Miren, ahí se me deshabilitaron los restantes. Señala lo único que hay. Solo tengo una compra con fecha del 22 de mayo. A las 11 y 35. Esa fue la fecha de compra. Entonces le doy clic ahí y él automáticamente me señala el lote y el proveedor que fue digitado al momento de la compra. Entonces, retomando ese aspecto, el propósito del control de trazabilidad es seguir el guión propuesto por esta tabla que se extrajo de las fichas técnicas y que a juicio del director técnico digita los pasos que va a seguir para realizar la labor. Ahora, eventualmente aquí estoy ejemplificando un caso en el cual el artículo o el material que en este caso son vendas de yeso están en existencias y voy a consumir cinco. Pero si fuera un componente que por lo regular se compran al momento en que se requieren otro elemento del cual no tengan existencias en la ortopédica pues simplemente lo que se hace es que no se puede registrar el control de trazabilidad de esa actividad sino que, digamos esta en particular no la voy a grabar porque es ejemplificante sino que se va uno a orden de compra y se añade una nueva orden de compra aquí se añade una nueva orden de compra ¿cuál es el objetivo de añadir una nueva orden de compra? pues simplemente hacer referencia, por ejemplo, el señor 17 5 y la categoría del material voy a pedir un componente digamos que esta es arriba de rodilla voy a voy a colocar aquí rodilla aquí dice rodilla bueno, ojo que lo estoy haciendo ilustrativamente puede que no tenga sentido pero bueno, el propósito es ese digamos que requiero esta rodilla monocéntrica mecánica cantidad, necesito una ¿qué unidad tiene? U de unidad algunas observaciones referidas al artículo por si tengo que referenciar alguna característica que lo diferencie de las restantes porque no todas son de manera genérica no sé, talla, tamaño, característica, forma operativa si habla de mecánica de ese tipo bueno, eso lo saben los que realizan esa labor después de que se gestiona toda esta información recuerden que los asteriscos indican que esos datos son obligatorios ¿si? y casi la totalidad exceptuando observaciones acá las observaciones son obligatorios siempre y cuando haya necesidad de añadirlo si no hay necesidad de añadirlo simplemente no se añade y se guarda cuando se guarda de manera automática el sistema manda un correo al responsable de compras para enunciarle esa necesidad aclarándole de manera directa qué orden de producción y a nombre de quién está y quién hizo la solicitud volviendo acá eso es digamos la labor fundamental que se debe desarrollar de manera inicial para que se pueda manufacturar o fabricar un artículo en la ortopédica y poderle hacer el control de trazabilidad en donde se cruzan las compras proveedor y documento de compra y obviamente también quién está desarrollando la actividad para poder fabricar el artículo hay que tener en cuenta algo muy fundamental y es que esta parte de alimentar el control de trazabilidad es necesario para poder digamos generar un control con los auxiliares o técnicos ¿cuál es el propósito? que con ese control de trazabilidad se alimenta el control de fabricación aquí tengo el control de fabricación técnico director técnico ese control de fabricación director técnico figura con no se hayan registros ¿cuál es el propósito de que no se hayan registros? pues finalmente porque ya el director técnico ha validado todas las actividades que el técnico ha desarrollado cada vez que se desarrolle un control de trazabilidad queda una actividad por desarrollar por un técnico y él debe confirmar que la realizó para que el director técnico la valide y de esa manera interactuar de manera directa y poder realizar un control y un seguimiento a lo que está manufacturando esta ilustración tiene como propósito establecer ese criterio y definir las tareas que debe seguir luego de aprobada la orden de producción desde el ámbito de la recepción cuando se cumplen con todos los requisitos que sugiere el el registro de orden de producción ahora si el director técnico en algún momento necesita observar la fórmula médica va a la orden de producción ahí en orden de producción figuran todos los documentos de soporte que se han registrado veanlos acá en este caso estaría fórmula médica número de autorización estaría fecha de vencimiento fotocamia de documento de entidad recibido copago digamos que la fórmula médica es fundamental la podemos separar dándole clic aquí y directamente podrán digamos clarificar tanto el médico que lo que aparece reseñado acá el médico que lo formuló como las características con las cuales la fórmula figura describiendo el elemento que fue formulado y las características que debe tener para poder adaptarse al paciente al cliente para el cual fue formulado toda la información se puede acceder por parte del director técnico hablando del concepto de orden de producción y la información relevante al cliente no la voy a evidenciar pero aquí pueden observar al lado derecho no lo voy a hacer el nombre completo la dirección el teléfono y todo para poder ubicar al cliente y poderlo citar para alguna actividad de prueba previa o de seguimiento pre antes de la entrega del artículo por el momento creo que el detalle referido al control de trazabilidad fue ilustrado me parece fundamental y voy a hacerle llegar el documento que les estoy evidenciando acá ya en este momento de pronto hice llegar uno pero finalmente le añadí dos aspectos uno la actividad inicial que la registra el sistema de manera automática tan pronto se crea la orden de producción y la actividad terminar que debe registrarla el director técnico tan pronto ha concluido con la programación de todas las actividades previas para la manufactura del artículo hay que tener en cuenta ese aspecto si yo si el director técnico le registra terminar cualquier orden de producción en el control de trazabilidad el sistema impide que ese director técnico vuelva a generar nuevas actividades de control de trazabilidad para ese artículo o en su defecto que genere órdenes de compra basadas en esa orden de producción para ese cliente conclusión si el si el director técnico registra terminar quiere decir entonces que ya quedó concluida la elaboración de ese artículo y que está dispuesto para ser entregado al cliente si no se si se registra terminar entonces vuelvo y recalco el sistema impide que se vuelvan a crear actividades de control de trazabilidad para esa orden de producción e impide que se creen órdenes de compra para esa orden de producción conclusión si usted cree que aún está pendiente de que pueda suscitarse alguna necesidad de algún requerimiento antes de la entrega no le añada la opción terminar solo añádele la opción terminar cuando usted esté completamente seguro que ya el artículo va a ser utilizado o va a ser entregado al usuario final en este caso al cliente ahora el control del terminal es fundamental para impedir que por la razón que fuere se creen registros de consumos o de requerimientos necesariamente que se programen órdenes de compra para órdenes de producción que ya hayan sido entregadas o que en su defecto ya hayan sido terminadas y que estén en la etapa de entrega al cliente es fundamental ese aspecto se impide el registro de control de trazabilidad y se impide que se registren órdenes de compra bueno es fundamental ese aspecto para poder concluir con este video ilustrativo finalmente yo estoy atento a cualquier inquietud si después de puesto en práctica lo ilustrado acá tienen alguna inquietud referente a la labor que deben desarrollar estaré atento a resolvérselas con mucho gusto muy amables por su atención hasta pronto